Oscarcito Arce y su emoción a la pegueña Miguel González y los privilegiados Y una cañonda que la mermana se muere como a la mascota Eres mi superto, ser el papeto, ya piso en mi cunda pa' jurar La segura y ni dueñe, el funde pero y juguetón Jao, venete, pa' estere y con de mota de peta Se quiero viajar cojina A nivelito, le perdéne tiempo, nere, un ma cañero, un mazude Eres mi superto, ser el pobre, iban de beame ese Me tratas por ahora, donde le hice, nere, y de pensadar y pepo trozar Nere, mo, atay, ronde, cosa, puy, ande, jo, niemo, bandido, po, cambie, que jam Hoy venden pa' eres de burra, ya un fomo jojo y te pongo a otro lado y te Pero ya de imá, ero, lamenta, tan de consuelo, la jare, comasé E tan de acero, ya eso, y cojone, pori, problema, e probacuá Eñato, hija, jorande, mi bebo, atajado, y preparado, ne mas botaná Oseguro, ají, de la mesa, mandan emoticieles a la calle Oye, maltrataron de cosas, puy, ande, mexican, grilón, pañate, dulce A nivel, vale, corte, salte, lluevo, era acá, ne mas botaná Pensaron y te coge, muy ayer, caja, muy ayer, caja, muy ayer, caja, muy ayer, caja, muy ayer Pag.